Como llegaron en Balsa a las costas de Miami, estuvieron escondidos durante tres meses por miedo a ser deportados a la isla. El viernes hablamos con ellos en exclusiva y hoy los acompañamos a reunirse con un abogado de inmigración, quien desde hoy asumirá su caso. Dos temores. Uno, que me deporten para Cuba. Y dos, mi familia. Es el miedo de tres de los cuatro manifestantes que el 11 de julio tomaron las calles de Florida-Camagüey. Y hoy el régimen cubano los acusa de desorden público con sentencias de más de cuatro años de privación de libertad. Salí para la calle, ya no aguantaba más. Ese era el día. Todo el tiempo fue hoy, no más apagones. Abajo la dictadura, queremos ser libres. Nosotros guiamos la manifestación para que no hubiese ningún tipo de violencia. Pero la situación se fue de control, como muestran los videos. Fueron para arriba dando golpes. Me partieron las costillas, casi pierdo un ojo. Corriendo para arriba nosotros y el pueblo se mandó a correr. Ese día la policía los detuvo y permanecieron cinco días en un calabozo. Según Rigoberto, un oficial lo amenazó de muerte. Me tiró contra la pared una vez dentro de la estación de policía. Me partió el diente, me los rajó a la mitad. Imagínate, eran seis hombres trancados en un cuarto de dos por dos, sin poder descargar el baño. Y durmiendo en el piso. Míralo, mira, me coge por el cuello. En los interrogatorios dicen que los oficiales culpaban a los celulares y al internet de instigar las protestas. Esos telefonitos de m**** son los que lo tienen a ustedes con la cabeza en el yuma. Después de más de seis meses vigilados y asediados, decidieron partir hacia el sur de Florida en una embarcación improvisada. Pero su temor a ser deportados a la isla los mantuvo en silencio. Por lo que este lunes acudieron a la oficina del abogado de inmigración Eduardo Soto. No pueden deportar a la persona de una manera expedita si ella se encuentra ya dentro del territorio americano. Con los cambios que acaban de ocurrir, ya se le vuelve a dar permiso de trabajo a los que soliciten el asilo al llegar acá. Y gracias a Dios estoy vivo, para por lo menos ayudar a mi familia. Pero yo pienso que ellos dejaron escaparme, porque les convenía más. Dicen que muchas personas los animaron a salir del país y que el día que escaparon la seguridad del Estado no los detuvo. Por lo que creen que es una estrategia del régimen para deshacerse de la oposición. Soy Jani González, Telemundo 51.